de las temperaturas y condiciones para este inicio de fin de semana. Ambiente bastante fresco, así va a continuar toda la jornada. La temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 15 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, también el pronóstico de lluvia se encuentra vigente en un 20 en un 30 por ciento. En algunas zonas del área metropolitana, lluvias ligeras, lluvias intermitentes, y así va a continuar en el transcurso de esta noche, que estaríamos cerrando jornada con temperatura entre los 8 a los 10 grados centígrados a las 22 horas, también con un cielo nublado, con pronósticos de lluvia vigente y la humedad relativa en un 80 por ciento. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo también con temperatura bastante baja, de 7 a 8 grados centígrados. Por la tarde, la temperatura máxima estaría alcanzando 16 grados, ambiente fresco, disminuye la probabilidad de precipitación, con un cielo parcialmente nublado, que esta misma nubosidad va a continuar para el día domingo, con pronóstico de lluvia en un 20 en un 30 por ciento, con una mínima de un solo dígito, 9 grados, la máxima llegando hasta los 14 a 15 grados centígrados, y ya poco a poco, para la próxima semana, empiezan a recuperarse las temperaturas, como lo estamos viendo. Máximas se mantienen en 21 grados centígrados. El día miércoles, nuevamente, se activa el pronóstico de lluvia en un 30 en un 40 por ciento. Las temperaturas mínimas van a continuar bastante frescas en el transcurso de la mañana y también por la noche de 8 a 14 grados centígrados. Le comento, estos cambios importantes que están surgiendo son la consecuencia del sistema frontal número 31 de la temporada, que este mismo viene ligado con una masa de aire frío y un canal de baja presión que se está desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, que esto mismo está generando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de precipitación. Como lo estamos viendo para el noroeste en Tijuana, un cielo despejado con ambiente frío en el transcurso de esta noche de viernes, marcando el termómetro 5 grados centígrados, máxima de 16. Ya para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado, 24 con 5 grados. En Mazatlán también solecito para esta tarde, calorcito, 25 a 26 grados centígrados, pero no se confía en el transcurso de la noche, vuelve a descender la temperatura ambiente fresco, 15 a 16 grados Celsius para Guadalajara, 29 con 14 y un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones de cielo para el municipio de Celaya, allá para Acapulco, 28 con 30 grados, las mínimas de 11 grados centígrados, allá para Acapulco, 23 cerrando jornada. En Veracruz hay pronóstico de precipitación también porque en el sur y en el sureste de la República Mexicana está pasando un canal de baja presión que esto mismo está generando precipitaciones con mínima de 21 grados Celsius, ya para Tuxtla Gutiérrez, en Mérida también para Cancún. Las temperaturas por la tarde agradables, 28, 33 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, así que no se descarta la probabilidad de lluvia con mínimas de 19 a 23 grados centígrados. También para Reynosa hay posibles precipitaciones, tormentas dispersas con máxima de 10, mínima de 6 grados centígrados, Torreón 26 con 14, un cielo soleado y allá para el territorio tejano también va a continuar un ambiente inestable en Macal, en la temperatura máxima alcanzando solamente los 10 grados centígrados, cerrando jornada con temperaturas de 5 a 6 grados Celsius y para el paso la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 18 grados centígrados con temperatura mínima entre un grado a dos grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente inicio de fin de semana.